Desperté en esos ojos negros En un cuarto de pensión Dime quién nubló mi corazón Haciendo otra botella de ron Probábamos el tú y el yo en el kilómetro noventa y dos Con el café seguía y vivía todas mis palabras entre tragos cortos Como quien escribe un post de alta en tus labios de domingo Como un viajero viciado con antojo de cenizas Pedía gritos un corazón entre besos amargos Pedía gritos una razón entre tragos largos Ahora dime si nos veremos pronto tal y cerquita del barrio Ya si al azar o el destino Ven a calarme los labios Tenía que decir demasiado Hacía una señal con los dedos Ponte labios de descaro Que te van a tu terreno Como quien escribe un post de alta en tus labios de domingo Como un viajero viciado con antojo de cenizas Pedía gritos un corazón entre tragos amargos Pedía gritos una razón entre besos largos Oh, 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 oh Un corazón Entre tragos largos Pedía gritos Una razón Entre besos amargos